Hermano, yo que le bendiga, estar contentos acá en su hogar de usted hermano, queremos sus palabras, saber cómo se siente en esta noche, qué es lo que siente en esta noche, mire cuántos hermanos le honran hermano, en esta noche le hemos venido, de repente en el aguacero, en el barro, de repente dándonos un trompezón, pero qué quiere decirle hermano, usted hermano Crisólogo en esta noche, le voy a dar los micrófonos unos cuantos segundos, aleluya, hermano micrófono, como usted. Amén hermanitos, en el nombre del Señor, buenas noches, hermanos, cuántos están alegres, hermanos, cuánto me siento yo hermanos, alegre, cuánto más será Dios, no, creo que Dios está haciendo fiesta, hermanos, en esta noche, Dios tocó sus palabras, corazones, porque hermanos, yo de repente, aunque como se dice, como un niño que está aprendiendo a hablar nuevamente, saben que hermanos, yo estaba ahí, 20 años, lejos de las cosas de Dios, molesto con nuestro Dios. Hermanos, 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 yo quiero darles un agradecimiento a ustedes, yo me siento muy feliz, muy contentos, hermanos, no les importó de repente la lluvia, gracias, hermanos, gracias, hermanos, por apoyarme, hermanos, en esta noche, con sus oraciones, siéntanse tranquilos, siéntanse felices, hermanitos, les quiero contar un poquito, nada más, de repente, hermanos, no quiero de repente alargarme mucho, quizá, hermanos, cómo es que yo nuevamente llego a las cosas de Dios, hermanos, mi, tengo casi como un testimonio, la que es medio largo, y para, para hermanos, para decirle a todos, les voy a cansar, hermanos, mis hermanitos, como dijo, nuestro hermano Pastor, nuestro hermano Luis, hermanos, a mí me siento, me causa un dolor, hermanos, que nuestro dirigente de este caserío, no hay, lo dije, que venga, pero lastimosamente, no sé, estará enfermo, no sé, pero, ¿qué vamos a hacer? solamente Dios lo ve, Dios lo sabe, cuál es su motivo, que no ha venido, y así, hermanos, yo así, pedí, hermanos, un tiempo, pedí, y así, ayuda, hermanos, pero, lamentablemente, tristes, hermanos, por un hermano, cuanta lejos, hermanos, quizá nos dan las espaldas, pero, hermanos, donde me encontraba con un hermano, no sé, hermanos, siempre decí, hermanos, me decían, quieres arrepentir, si soy, nunca negué las cosas de Dios, hermanos, donde era, hermanos, para mí, nunca lo negaba, y nunca he sido, quizá, total, rebelde, o incrédulo, hermanos, yo hasta de borracho, y hablado de la palabra de Dios, hermanos, aquí, o lejos, pero así, hablado, de repente, cuánto será un, hermanos, hermanos, un pecado, ¿no?, que he hecho contra Dios, pero así, hermanos, Dios ha tocado mi corazón, hermanos, nuevamente, de estar acá, hermanos, yo he tenido, hermanos, quizá, hermanos, para esta fecha, hermanitos, como es, no, Dios te cambia el momento, Dios te cambia el rato, quizá, hermanos, para mí, en esta noche, mi pensamiento, hermanos, cuando estaba lejos de Dios, ha sido, hermanos, celebrar un cumpleaños, hermanos, pero así, hermanos, con cosa de licor, hermanos, yo decía, que tengo que hacerlo, hermanos, yo tenía que hacerlo, decir, hermanos, una noche y un día, pero, hermanos, Dios no lo quiso así, Dios es tan bueno, que Dios ha tocado en mi corazón, quizá, hermanos, por eso estoy acá, hermanos, cuando yo, hermanos, yo estaba, y de repente, con los ojos, quizá, en la muerte, hermanos, no lo pensaba así, pero, hermanos, así es, tengo, hermanos, quizá, que con tales, hermanos, cómo ha sido mi vida, pero, gracias a Dios, hermanos, que, de repente, Dios, Dios me dijo, acá tienes tu doctor, acá está, él no te cobra nada, pero, hermanos, quizá, mi mente no fue así, hermanos, cuando yo estaba enfermo, lo que acude es, primero, hermanos, a veces, acudo, como se dice, hermanos, a una, a una persona, como se dice, hermanos, que también, también pura, sana, ¿no?, pero no es como nuestro Dios, hermanos, pero, hermanitos, así es, así en el pasado, hermanos, pero cuando un día, hermanos, acá en mi hogar, pruebo que, hermanos, mi enfermedad, no era, hermanos, para el hombre, mi enfermedad, era para Dios, mi hermano, eso es lo que me hace sentir, hermanos, como, hermanos, yo lo he probado, hermanos, sabe que, hermanos, fue un día lunes, que yo ya me sentía peor, ya no, hermanos, ya no podía estar donde trabajaba, hermanos, yo lo tenía miedo, ya lo agarré un miedo, ya no podía, hermanos, yo no sabía qué hacer, pero, hermanos, Dios es tan bueno, cuando, hermanos, en ese momento, me entra la idea de encender, hermanos, la radio, lo pongo en radio JN, hermanos, había una predica, y luego, hermanos, cuando, hermanos, vino las alabanzas, entonces, hermanos, yo sentía algo en mi corazón, en ese momento, hermanos, lo apago el radio y lo pongo en blotón al parlante, hermanos, en ese momento, se disparaban, hermanos, las alabanzas, como yo trabajo, hermanos, cerrado mi puerta, hermanos, en ese momento, hermanos, como danzaba yo adentro de mi casa solo, hermanos, yo danzaba y saltaba, y yo me sentí sano, hermanos, me sentí sano, dije, Cristo me va a sanar, Dios está conmigo, Él no me ha dejado, Él no me ha abandonado, esa era mi mente, hermanos, yo, y así, hermanitos, normal, ese día, trabajé, hermanos, todo el día, tranquilo, contento, pero, hermanos, a seis de la tarde me voy a cenar, a mi esposa le digo, esposa le digo, mira, mi palabra de mí es, yo siempre, un cariño que lo tengo, siempre le digo, vieja, no es porque sea de edad, es mi cariño, es mi palabra que lo tengo, vieja, le digo, mi enfermedad es para Dios, mira, ahora he estado, le digo, concentrado, estado sano, y así, hermanos, me fui a acostarme, llevo el día martes, hermanos, para ir, hermanos, vuelta a Choropampa, me fui, hermanitos, en Choropampa, como se dice, hermanos, el dolor me afligía, hermanos, yo ya no podía ir, solamente porque a mí venían, por eso yo decía, que hermanos, de repente decían que estoy sano, porque, hermanos, mi camisa ya no alcanzaba, mis piernas eran hinchadas, esto era total hinchado, hermanos, mis dientes, hermanos, un dolor profundo, hermanos, mis labios, como si me hubiesen pasado, rocote, hermanos, mis vistas, eran, hermanos, como cuando la, la, la madera candela viene, hermanos, no lo resistía, hermanitos, todos, hermanos, hermanos, pero, ¿qué es lo que hago yo, hermanos? Llegó una, una clienta, para su, hermanos, para su obra, entonces le digo, no he podido hacerlo, le digo, estoy enfermo, pero le digo, ¿sabes qué? Tal vez me sane, le dije, yo me siento más mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Hermanos, dije, voy a ir al hermano Luis, pero, hermanos, así es la gente, así lo tienen a un hermano, quizá, cuando es preparado, cuando, hermanos, de repente, Dios tenía algo con él, hermanos, y la gente, ¿saben cómo lo tienen, hermanos? A mí mismo me dijeron, hermanos, ¿para qué te vas a ir para ahí? Porque ese es, ese es un mágico, eso me dijeron, hermanos, me dijeron para ir a la iglesia, a la cosecha, hermanos, fui avanzado también, hermanos, en mi palabra, solamente le dije, hermano, pero, sin la cosecha, también se quiten, en una sergente gigante, en una caja, y tampoco me dijo nada, y se quitó, ya me dijo, entonces, pues ya, hermanos, después, entonces, hermanos, yo no sabía qué hacer, me sentía triste, parece que había llorado, venían, me miraban, no sé cómo me veían, y a veces mis amigos, me dijeron, ¿qué tan gordoso estás, primo? hermanos, yo no podía ni agacharme, hermanos, ya no podía, yo a veces lloraba, y solo, me preocupaba, entonces, hermano, luego le digo a mi hermano, Alejandro, hermano, le digo, yo voy a bajar el hermano Luis, hermanos, entonces, pero su casa, no lo conozco, mi hermano, me dice, hermano, baja, baja, me dice yo, que arriba en la subcha, nos encontramos, y nos vamos, hermanos, para mí no había sueño, porque Dios ya me impulsó, hermanos, yo me fui probando, ya cae, hermanos, que Dios me va a sanar, yo tenía esa confianza, y hoy me voy, y vengo sano, eso ha sido, hermano, de mí, mi pensamiento, hermanos, me voy, llego, hermanos, llego al hermano, mi hermano, me presenta a mi hermano, le digo, hermanos, Dios, venida para acá, hermana, para que ore, mi hermano, me dijo, hermanos, Luis, no te sana, hermano, quien te sana, Dios te va a sanar, Dios te va a adorar por ti, si tienes fe, te vas a sanar, y si no, no.